¿Qué es el acné? El acné es una de las enfermedades por la que más nos consultan a los dermatólogos. Es una patología multifactorial, es decir, está causada tanto por factores hormonales como mentales y genéticos. Aunque tradicionalmente solamente afectaba a los adolescentes, cada vez hay más adultos que la pueden padecer. Tanto hombres como mujeres a partir de los 20 años nos consultan por este problema. Hoy en día disponemos de multitud de tratamientos para poder solucionar esta alteración, desde tratamientos médicos orales como tópicos, así como el uso de fuentes de luz y tecnología láser.